Y bueno, ya estamos aquí, comenzamos este programa entretenido. Sí que es verdad que vamos a empezar con una mala noticia que por fin hemos acabado, por fin, por desgracia, nunca, nunca mejor dicho. Se acabó la temporada aquí en Cantabria y que el Rally Spin de Cartes, que se iba a celebrar ya a la vuelta de la esquina, el 14 de noviembre ya no se va a celebrar. La pandemia se ha vuelto a cargar y carga bien contra los deportes multitudinarios, los deportes que aglomeran gente una vez más. Pero bueno, vamos a ir paso por paso, hay que tener paciencia. Ya os lo dije la pandemia, que esto no iba a ser un camino de rosas. Así que lo mejor de todo, contar las noticias como pueden ser, como vienen. Estamos en Cisneros, en los talleres de TPRD de Pedro. Y antes os lo he dicho en el de Wall, pero ahora sí que, no sé si con la mascarilla o no, pero le ponéis cara. Bueno, Pedro, muchas gracias por recibirnos y ya teníamos tiempo y ganas los dos de que el equipo de Rally STV viniera aquí a verte. Muy buenas, Toñín. Sí, teníamos ganas. Bueno, hemos elegido la pandemia, pero nada, aquí a ti la pandemia nada, al contrario, más trabajo, ¿no? Sí, más trabajo. Ahora la verdad que tenemos bastante trabajo y bien, todo bien. Oye, la temporada, esta mini temporada que hemos tenido, no has tenido tiempo, me has dicho, ni disfrutarla, ¿no? No ha tocado, un poco de refilón. El carcross, muy poco. Le hemos cogido un poquitín el circuito ahí del sordo y poco más. Este año montaña, nada. Con lo espectaculares que son, con el sonido celestial ese que tenemos siempre y escuchamos en el rugido, ese sonido que se ve a veces y se oye entre las montañas, es espectacular, ¿eh? Sí, la verdad que son coches que son muy espectaculares y luego el sonido que tiene eso con el motor de moto, pues ya ves tú cómo suena. Y luego las preparaciones. Tú ya, llegó el momento en el que te cansaste de ayudar, de estar con los chavales y dijiste, no, hombre, tengo que probar yo la sensación un día de correr de verdad, ¿verdad? Y compraste uno de estos, un Seymour. Sí, un Seymour, compramos ahí en Portugal y, bueno, yo le hacía la asistencia a Javi, como sabes, a Soto, un día me animó y tal y probamos Peña Cabarga y la verdad que la experiencia fue bonita. Además es bonita, pero a ti yo sé que lo que más te gusta es el circuito, el de tierra, ¿eh? ¿Sensaciones? Es una pasada, vas todo el rato de lado con el coche, la verdad que se lleva muy bien, es muy ágil, esto lo mejor es probarlo, vas a ver lo que anda y cómo va. Háblame un poco del Seymour en Racing, tengo aquí a Torío dentro, parece que le tenemos encarcelado, ¿eh? Enrejado, ¿eh? Enrejado, en el caso Gürtel, entre rejas, Toñín, libérame. A ver, sal de ahí, Ángel, Ángel. Bueno, le tenemos aquí. No te creas, no te creas. Tranquilamente, oye, ya que estamos aquí donde nuestro amigo Pedro, igual nos saltamos un poco a la torera y nos arrejuntamos un poquitín, que no deberíamos. Yo por mí no tengo ningún problema. Oye, guardamos la mascarilla, aunque tú deberías de subirla. ¿Tienes miedo? Ahora hay distancia, no ves que me cubriría. ¿Tienes miedo de que no te conozcan, eh? Sí, sí, exactamente. Pues mira, hoy te voy a sorprender un poquito que te he traído la entrevista que le hice a John Domenico Basso, a Jan Kopecky, a Freddy Lois. A que tenía yo razón en las fechas. Sí, sí, hombre, yo las fechas no te las discutía, pero a que yo también tenía razón, amigos, y lo vais a ver, que yo había entrevistado a Basso, que había entrevistado a Kopecky, a Janine, a Enrique García Ojeda, a Joan Vinges. Bueno, bueno, os estoy dando la espalda. Mientras Ángel va saliendo, ya que estamos en los talleres de TPR en Cisneros, ¿lo he dicho bien? Cisneros 96. Ya lo sabéis, pues vamos a ver un espectacular vídeo de los Carcross subiendo cualquiera de las subidas en cuesta que ha habido aquí en Cantabria, no en el 2020, en el 2019. Vamos a verlo y vamos a ver si sacamos a Torío aquí del SEMO.